Que son muchas horas, es un trabajo bastante solitario y a veces pues se queda muy justo lo que compensa económicamente. He solido oír que vivís de las subvenciones. Sí, eso es lo que la gente lee y percibe y realmente nos dan. ¿Qué crees que debería de cambiar para que los jóvenes se animaran a seguir o a arrimarse a este tipo de vida? ¿Es verdad que el ganadero vive de las subvenciones? Pues en este vídeo vamos a ver la realidad del joven ganadero navarro. Adelante vídeo. Bueno, Cristianeta Miriam, Miriameta Cristian, Arrachal León. Arrachal León. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estupendamente. Hombre. No con el mejor tiempo en el que desearíamos, pero bien. En un sitio de estos siempre se está bien. Viene muy bien esto también, eh. Viene muy bien. Ya ves, ya sale ya el vaso de reterra. Bueno, ganaderos, familia ganaderos. Familia ganadera, así es. ¿Qué generación? Pues mínimo la tercera. Mínimo la tercera. Pero bueno, de siempre he ganado en casa a mi madre y en casa a mi padre. Ha habido, que son los dos del pueblo, de Iriberri, Villanueva de Escoa. Seguís con la tradición. Y sí, pues yo soy el hermano pequeño, ella es la mayor. Y bueno, pues yo he seguido un poco con la explotación. Siempre teniendo de la mano a la familia y a las hermanas también, cuando hay que ayudar. Y porque esto, este trabajo es así. Cobra uno, pero trabaja toda la familia. ¿Cuántas cabezas tenéis? Pues ahora estamos con unas 80 madres. Unas 80 madres, habrá cerca de 20 de recría este año. Y eso es lo que hay. Tres toros y más o menos esa es la explotación. Bueno. Sí. Suficiente trabajo. Suficiente, sí. Muchas veces demasiado. ¿Te gusta o qué? ¿Se te va a caer el trípode? Pero muévete, eh. Que si no... A esa igual te deja hasta abrazarle. No, no te va a hacer nada, pero te va a chupar, eh. Bastante ahí. Con cencerro y que callandico ha venido, eh. Sí. Ya te estaba viendo. Yo no me quería reír porque, o sea, como empecemos, pero... Has dicho que tú has cogido la... En el 2014. En el 2014, sí. Cogí parte de la explotación y con otra parte se quedó mi madre. Solo te dedicas a esto, ¿no trabajas fuera de aquí? Sí. Prácticamente sí. Alguna vez he ido a hacer trabajos a terceros, pero puntuales. Tampoco... Y algún desbroce y así también, pues por echar una mano o... Pero se puede decir que vives de esto. Sí, sí, sí. Vivo de esto. Tú, Miriam, no. No, yo no. Yo tengo mi trabajo. Bueno, trabajo en una urescola. Y luego, pues como dice Cristian, cuando hay que hacer trabajos así más de más volumen o cambiar vacas o lo que sea, pues nos repartimos un poco. Siempre a mano. Eso es. Siempre estás a mano, por si acaso. Dispuesta. Sí, eso sí. Al final lo hemos vivido desde pequeños y bueno, pues ya te acostumbras también a eso y lo haces a gusto. Y estás a gusto con lo que haces. O sea, vives de lo que te gusta. Bueno, sí, sí. Muchas veces, pues mandaría todo de paseo cuando te cabreas, cuando no te salen bien las cosas, cuando se te muere algún ternero porque también te afecta el tema de, pues, o una vaca que se ha muerto o terneros o lo que sea, pues al final también un poco, pero no, a gusto. La cosa es esa, pues que son muchas horas, es un trabajo bastante solitario y a veces, pues, pues se queda muy justo lo que compensa económicamente. Y ya, pues, cuando tienes familia ya empiezas también que, pues hay que estar con la familia y hay que pasar rato también con ellos y pues te quita mucho tiempo, ¿verdad? La verdad, sí. Que si quieres llevarlo esto muy bien, tienes que estar 25 horas al día. Sí, si no, luego se te desmadra. Sí. ¿Qué tal está en Navarra la situación para los ganaderos? El ternero de engorde ha subido, ahora está mejor que hace dos, tres años, pero claro, los costes de producción también son bastante elevados. Eso que ha mejorado algo, ¿eh? De hace dos años a tres. Sí, cuando empezas a subir todo. Sí, ahora está un poco mejor, pero aún y todo te tiene que gustar para ser ganadero o para trabajar con el ganado, te tiene que gustar. Porque económicamente se habla mucho de las ayudas y esas cosas, pero la verdad es que es una pena. Yo he solido oír que vivís de las subvenciones que tienes que usar. Sí, eso es lo que la gente lee y percibe. Y realmente nos dan indemnizaciones compensatorias. Porque de por sí la empresa no es viable, la ganadería no es viable. Entonces, para que no tengamos que depender también de otros al 100% la carne de otros países, pues hay que mantener. Entonces, para que sea viable la explotación, te tienen que dar una indemnización. Que está muy mal repartida. Lo que es la PAC se hace muy mal. Y la última reforma, sobre todo, a estas zonas donde no hay superficie, pues nos han hecho mucho mal. La verdad es que si no cambia la manera de repartir, viene a la cabeza de ganado, a la producción relacionada con la cabeza, teniendo en cuenta las razas. Porque yo, por ejemplo, tenemos la raza pireneica y la raza pireneica no es una raza para producir carne. Bueno, producir grandes kilos de carne. Pues es para esto. Para mantener estos paisajes y sacar un rendimiento. Que de hace unos años a ahora, con la Asociación de Aspina, pues se va trabajando en eso, en que sea más rentable este tipo de ganado. Pues con los toros y se van haciendo un poco mejores canales. Mejorar también la raza, pero en principio, pues eso. Mejor ando genéticamente para que sea más rentable. Eso es, que sea rentable. Y hacéis con toros, entonces no hacéis inseminación. No, yo, hay gente que lo hace con inseminación. Yo ando con toros, pero bueno, voy a empezar a probar un poco a inseminar también. Bueno, para ver que... Sí, sí, para ver un poco y... De la época de tus padres o de tus abuelos, ahora, ¿ha cambiado mucho este trabajo? Hombre, cambiar, sí. Es más moderno. La manera de trabajar es más moderna. Lo que pasa es que también tienes que trabajar con volúmenes más grandes. Antes en casa había diez, doce vacas, cuatro o cinco yeguas y unas ovejas. Y ahora, pues te estás con los volúmenes que ya hemos comentado que tenemos. Y claro, cuanto más volumen, más trabajo. Y para estar solo es poco y para estar dos, o sea, para estar solo es mucho y para estar dos es poco. Sí. A mí lo que me gustaría es tener una cuadra, lo que se denomina UTA, que las entidades que entienden de esto dicen que es una unidad de trabajo, que son 35 vacas. Pues ahí me gustaría estar con 40 vacas, por ejemplo, y mantener la mitad de la familia, con las inversiones que hay que hacer. Porque es un negocio que, bueno, puedes hacer menores inversiones, pero al final tienes que hacer unas inversiones muy potentes. Los inviernos en esta zona son seis meses, tienes que estaburar el ganado, tienes que hacer comida para esos seis meses. Los inviernos están aquí al aire libre, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, antes el ganado lo teníais en el establo debajo de casa, en el caserío. Eso es. Y ahora ya tenéis una nave, ¿no? Eso es, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando teníamos en casa decidieron hacer la primera cuadra en el 92, creo que fue. Puede ser, sí, no me acuerdo exactamente. Y luego a los años se amplió, se volvió a hacer una cuadra mayor. Es sobre todo para el invierno, ¿no? Exacto. Sí, sí, es para el invierno. En verano se tiene muy poco ganado en la cuadra. Pues alguna recién parida o alguna cebando o alguna cosa. Pero el invierno es muy duro aquí. La economía del ganadero, ¿es regular todo el año o es estacional? Hay sectores que trabajan ciertos meses en los que, yo qué sé, no sé, es producir, en otros es vender, en otros... No, aquí es... ¿Con este tipo de ganado? Con el tipo de ganado, pues tenemos lo que son las subvenciones, la pag, que la cobras en octubre, empiezas a cobrar en octubre, si todo está bien, y terminas de cobrarla en mayo, me parece que es. Mayo o junio, sí. Hay dos golpes fuertes, octubre y diciembre, y luego hay un par de pagos más en abril y mayo. Y luego ya el resto, según como tengas organizado los partos, cuando te vengan a vender los terneros, pero no es mes a mes, mes a mes, mes a mes, no. No, si tienes organizado los partos para vender cada tres meses terneros, pues bueno, puedes buscar esa vuelta, pero si no, suelen ser golpes, sí. ¿De cara al futuro? ¿Que sois optimistas? ¿No sois optimistas? ¿Cómo lo veis? Hombre, pues ya ves a dónde vamos. A las redes sociales, que vamos a todos. Hombre, pues sí, no sé, el futuro de momento yo no lo veo muy, no sé, yo no veo a la gente joven que esté dispuesta a sacrificarse con el ganado. Hay alguno, alguno sí que hay, aquí tenemos, en el valle sí que tenemos, pues ahora no sé decirte, tres, cuatro jóvenes que se han quedado y bien, pero es muy difícil. Y luego todo el mundo se quiere ir de vacaciones y... Claro, y quieres el fin de semana y a la tarde igual también, pues quieres ir a otro lado y no puedes y en invierno tienes que ir a la mañana y a la tarde. Y eso estamos hablando en vaca de carne. Ya no nos metemos ni en ordeños ni en historias de esas, que eso ya, vamos, cambia mucho la cosa con ese tema. ¿Y alguna vez habéis tenido dudas o os hallamos la ciudad o no? Pues para salir de juerga, más que todo. No, yo, bueno, hemos estado... A mí nunca, la verdad que nunca. Todos estudiando, bueno, yo estuve en Iruña estudiando un FP y Logona, luego me fui a trabajar a las carreteras con un tractor, pero a casa. O sea, me venía de casa. Sí. ¿Tenéis amigos que hayan tenido dudas en ese sentido o que hayan abandonado su zona rural, su modo de vida? No tengo tampoco igual ganaderos de mi quinta o de mi... Y esto, si hay alguno, si hay alguno que me suele decir, joder, qué suerte tienes que tú vives en el pueblo y no sé qué, no sé cuántos, yo de la ciudad... Pero bueno... Te tienen envidia. Sí, por esa parte, por esa parte... Claro, pero luego hay que sacrificarse y... Claro, yo les digo, pues, mi mujer baja todos los días a trabajar a Pamplona. Ya que eso, por ejemplo... Que es un buen camino, vamos. Sí, sí. Hemos venido, pues. Es una chica de Iruña y se vino a vivir aquí en el 2013 o así y ella se baja todos los días. ¿Qué crees que debería de cambiar para que los jóvenes se animaran a seguir o a arrimarse a este tipo de vida? Pues un poco lo que he dicho también, hacia dónde va la sociedad. Eso sería uno. Bueno, y el segundo, yo creo, no sé, yo creo que de momento hay que hacerlo atractivo económicamente. Aparte de que, bueno, te tiene que gustar y eso, pero a la gente que no ha estado relacionada con el ganado y si se quiere instalar... Que se llene el bolsillo. Tiene que hacer algo, sí. Yo creo, ¿eh? Bueno, Cristian, ya para terminar te voy a poner un hipotético. Imagínate que este sector se va a quiebra, por lo menos aquí, se te va cada vez peor, cada vez peor, lo tienes que dejar. Y vamos a suponer que también el pueblo se ha ido vaciando, como tantos pueblos, y que se está quedando vacío, vacío, y te tienes que ir a Iruña, a un pisito, y te lo va a poner más crudo. Imagínate que encuentras trabajo de, no sé, por contraponer un poco con esto, de vigilante en un parking subterráneo, o sirviendo copas en una discoteca con la música a tope. Ahí le gustaría más eso, ¿eh? A ella le gustaría. ¿Y qué te viene eso? ¿Qué es lo primero que piensas? No, no creo que podría, no sé, no creo, no creo. No, no, luego es que se lleva adentro, es una cosa que se lleva adentro, el irte de aquí ya, quitarte, ya sería muy duro. Habrá que luchar para que esto no se venga abajo. ¿Seremos los últimos? No sé, espero que no, pero... No, mucho o poco, algo va a seguir existiendo. Yo ya tengo hablado con mi mujer, yo no sé, tal y como va, yo no sé en qué acabará, pero en casa siempre va a haber ganado. Sí, sí, eso sí, 8, 10, 12, aunque trabaje en otro lado... Eso se lo has puesto claro a tu mujer, en casa siempre va a haber ganado. Eso lo sabe ella, eso lo sabe ella. Muy bien. Sí, sí, esa cosa la llevas dentro y... Sí, porque además matamos para casa también, matamos vaca, ternera, tenemos el consumo propio, sí, hecho en casa además, o sea que comemos carne rica. Ay, se me había olvidado, mira, se me había olvidado decirte eso, en el hipotético te iba a poner y que estés en Iruña viviendo ahí, trabajando ahí, que ya no te queden en Iruña carnicerías ni pescaderías pequeñas y que tengas que ir a un hipermercado grande a comprar carne de bandeja. Pues una vez haríamos eso, el comer carne, pues... no, sería muy... seguramente caeríamos en una depresión. Sí, 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 porque aquí muchas veces, ya te digo, muchas veces, puah, dices hasta aquí, pero... Pero cuando te imaginas lo otro dices, me sigo quedando. Bueno... Sí, sí, es... hostia. Bueno, pues con eso terminamos, Juan, hostia. Es que llueve mucho, ¿eh? Soy, soy. Venga, pues vamos ahora a casa. Sí, venga, vamos a tomar un café hecho caliente.